Atendiendo a quejas por parte de la comunidad, en UNS del Informativo nos trasladamos hasta estas escalas que comunican a la estación de Jardín con el Estadio Municipal y el Barrio San Luis. El mal estado de este lugar es evidente como ya podrán ver en las imágenes. La situación se complica en las horas de la noche debido a la falta de iluminación y la inseguridad que reportan las personas que transitan frecuentemente por este lugar. Estas escalas son un medio para cortar camino, para llegar precisamente al Barrio San Luis y a estas casas de al lado y está en completo abandono, debería ponerle en cuidado sobre todo en la iluminación. Mantienen en un total abandono, la gente más que todo, los habitantes de calle hacen sus necesidades en este sector y no les ponen mano, no les hacen un buen aseo. Jaime Alberto Montoya hace uso de estas escalas seguidamente y dice que este sector no solo presenta problemas de aseo e iluminación, pues ya sufrió un intento de robo en las horas de la noche. Se han intentado atracarme, uno no las lavan, dos son llenas de gente tirando vicio, tres no tienen iluminación, hay que bregar a intervenir en algo, hablar con alguien para que les ponga algo, les haga algo. La comunidad reitera que gran parte de las personas que hacen uso de estas escalas son menores de edad, por lo tanto exigen que sean intervenidas lo antes posible. Que le pongan cuidado, que tengan más iluminación, porque por acá transitan muchos niños del colegio, muchas personas que acortan camino y tienen acceso a las casas de aquí al lado. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que digan las autoridades sobre el mal estado de estas escalas, que ya son aprietos a las personas que viven en este sector o que sencillamente hacen uso de estas escalas para venir a hacer deporte o a estudiar. Gracias. 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 Gracias.